Oficialmente se ha dado a conocer que el cantante y compositor Lorenzo Méndez, quien fuera vocalista de la original Banda El Limón por más de 17 años, después de un largo tiempo vuelve a estar presente en las filas de la agrupación que lo vio nacer, por una razón muy especial. Esta vez Lorenzo Méndez vuelve a la agrupación como invitado especial para participar en un homenaje que realizará la original Banda El Limón en honor a la trayectoria de su fundador Salvador Lizárraga. El cantante participará con el tema Di que regresarás, que originalmente fue cantada por él en 2011 y en esta ocasión nuevamente será el encargado de interpretar el emblemático tema. En el Instagram de la agrupación se dio a conocer esta noticia, en donde se muestra un video con un adelanto del estreno en el que participa Lorenzo Méndez. Cabe mencionar que tanto los fanáticos como la agrupación se encuentran muy felices con esta reunión de uno de los vocalistas más queridos que han formado parte de la original Banda El Limón, a pesar de los malentendidos que surgieron en el pasado. Desde hace varios años Lorenzo Méndez decidió emprender su carrera como solista, acción que detonó rumores sobre la razón de la ruptura con la banda, aunque realmente la única razón del cantante fue querer hacerse una trayectoria por sí mismo en lugar de estar a la sombra de una agrupación. Despegando su carrera como solista con el tema Imperfectamente Perfecta, Lorenzo Méndez empezó a hacerse escuchar en plataformas digitales y entre el público. Sin embargo, algunos consideraron que no tuvo el mismo impacto que su trabajo con la banda. Actualmente, Lorenzo Méndez goza de gran reconocimiento y aceptación por parte de la audiencia, consolidando su carrera como solista en territorio mexicano y estadounidense. En su último lanzamiento, el cantante participó con Inel Conde en el tema La vida es para gozarla, el cual ya se encuentra disponible en plataformas digitales y YouTube. Aunado a esto, Lorenzo anunció fechas recientes en Estados Unidos, en lugares como Nueva York, Nueva Jersey, Nevada y Connecticut. Sin duda, esta colaboración vendrá a darle un realce a su ya exitosa carrera como solista, aunque muchos esperan que este regreso sea permanente y no solo por una ocasión especial, deseando que Lorenzo Méndez pueda regresar a los escenarios junto al original Banda El Limón. Si te gustan este tipo de notas, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifique cada que subamos nuevo contenido. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no es tan subsgrupero, seguro no ha sucedido.